Si la disco somos los que quieres escuchar, dale hasta abajo, hasta abajo. Dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo. Dile que veníamos chivando a la yard, dale mami, mueve tu cuerpo, no te eches para atrás, mueve tu cintura y no te detengas. Hasta abajo, dale más, me encanta tu cuerpo, dale mami, baila lento, dale mami, tú tienes el talento. Dale mami, baila lento, me encanta tu cuerpo, dale mami, baila lento, si tú sabes que tienes el talento, dale mami, baila, báilalo. Dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más. Antes le di, la disco se encendía, si hay un hilero, la gente lo pedía, una chica conmigo no reía, y bien suelta se agogía, le sugería que si quería, para ella yo cantaría, yo la cogía, la seducía, y bailando al oído le decía, dale más. Antes me la perreaba, yo le decía, dale más, la cogía, la cogía, dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo, dale más, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Y ella venía mochimando a la yard, hasta abajo, mochimando a la yard, mochimando a la yard, hasta abajo. Mientras me la perreaba, y bien suelta, y bien suelta, y bien suelta se agogía, y bien suelta, baino, hasta abajo. Si la disco somos los que quieres escuchar, dale hasta abajo, hasta abajo. ¡Suscríbete al canal!